Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de jaches Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de jaches Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas, no hay chinas hoy Leca, lecalización, de calidad y barato Leca, lecalización, basta de prohibición Leca, lecalización, de calidad y barato Leca, lecalización, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! Lecho que la latina, no hay entiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberib ¡Hachis! Y yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron, saca ya la chinatron ¡No hay chinas! Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Alip ¡Hallí! Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una posturita tron No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Leca, lecalización Cannaviz, de calidad y barato Leca, lecalización Cannaviz, basta de prohibición Leca, lecalización Cannaviz, de calidad y barato Leca, lecalización Cannaviz, basta de prohibición Aprender y llano Aprender y llano